Es momento de conocer esas noticias que resaltaron en el mundo de los deportes en el 2017. Andrés Quiñones nos acompaña con el recuento. Muchas gracias Fernando y un feliz año a usted y a todos aquí en el estudio, a ustedes allá en sus casas y lógicamente a todos los que nos están viendo por intermedio de nuestra aplicación de Univision Now. Comenzamos el contacto deportivo 34 de hoy con un resumen de lo más importante que pasó en el año anterior. Por mucho, la mejor noticia local fue el debut de la Atlanta United en la MLS. Eso ocurrió el 5 de marzo en el Bobidoo Stadium recibiendo a los New York Red Bulls, escuadra que se llevó el partido por marcador de 2 a 1. Sin embargo, lo que siguió para el equipo del técnico argentino Gerardo Tatamartino fue histórico, no solo para el balompié de la ciudad, sino para el del país entero. Se convirtió en el segundo equipo en expansión en la historia de la liga en lograr avanzar a los play-offs en su primer torneo. Fue el equipo que más público tuvo en sus partidos en casa, con 48.200 como promedio. Tiene el récord histórico de más público para un juego de la Major League Soccer en su historia, desde 1996 con 71.874 espectadores. También posee la segunda mejor marca con 70.425. Es el cuarto equipo en toda la historia de la liga en lograr tener una diferencia positiva de goles de más 30. Y es el sexto equipo en hacer 70 goles o más en una campaña. Es el número uno en el mayor margen de goles para un triunfo en la MLS. El 13 de septiembre le ganaron 7 a 0 a New England Revolution. Terminó la temporada regular con 55 puntos, producto de 15 triunfos, 9 empates y 10 derrotas. Para convertirse en el primer equipo en expansión en conseguir el mayor número de puntos en su debut, después de la era de los shootout. La segunda noticia más importante del año en el deporte local fue el campeonato de la conferencia de los Falcons. El segundo en toda su historia desde su fundación en 1965. Llegando así al Super Bowl, mismo que lastimosamente para nuestros representantes en la NFL, pasó a la historia como la remontada más grande de un equipo. Los Falcons les llevaban 23 puntos de ventaja a los New England Patreons, que terminaron ganando el Super Bowl 51 por 34 a 28 en el tiempo extra, con una gran actuación del ahora histórico Tom Brady. Esa derrota opacó la gran campaña de los Halcones de Atlanta, que en la final de la conferencia vencieron al equipo que tenía el mejor récord de la temporada, los Green Bay Packers. El Super Tazón lo jugaron el 5 de febrero. Y otra noticia muy importante fue la inauguración del Mercedes-Benz Stadium, que curiosamente es la casa de los Falcons y el Atlanta de un aire. Esta ocurrió el 26 de agosto con un juego de exhibición entre los Falcons y los Arizona Cardinals. Pero este hermoso escenario hizo que se demoliera el Georgia Dome, la casa del equipo de fútbol americano, por 26 temporadas. El 20 de noviembre fue cuando se hizo la implosión del que era el primer domo en los Estados Unidos. En definitiva, esto ha sido lo más importante que ocurrió en el 2017, que recién termina. Ahora esperemos que este 2018 traiga más éxitos para el deporte local y nuestros representantes a nivel nacional. Esto es todo en Deportes. Que tengan una feliz noche. ¡Gracias!